Esto parece un lugar muy extraño Ah, hemos salido en un aperterramiento Ah, aquí está Ripe Ripe, ¿estás despertado? No me caí, estoy muy cansado No me importa si están cansados Dime, ¿dónde estamos? No lo sé No lo sabía ¿Qué? ¿Qué es esto? Hola, yo soy el hombre araña El clásico, no crean que seamos así Uy, eres clásico Uy, yo me tengo que escuchar Yo soy fan Perdón por mi amigo Ripe Es que soy fanático No, no te preocupes Yo tengo muchos admiradores Admiradores Más bien Wow Qué bien Sí, muy bien ¿Tú sabes qué del hogar es este? Sí, son las ruinas ¿Las ruinas? Sí, las ruinas No sé qué son No sé qué son Pero Lo que sea Yo los voy a dar Puedes llamar a tu único momento ¿Puedes llamar a tu único momento para... ¿Cómo te llaman? Rikmi Rikmi Bueno, Rikmi ¿Qué quieres? Yo sé tu fan, yo sé tu fan ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Necesito que seas nuestro guía ¡Sí! Bueno, Rikmi 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 Así que Vamos Yo te sigo Yo también Estos me la van a pagar Hay